Tras las declaraciones del director de apoyo táctico comisario general Cándido Ramírez sobre una supuesta orden del expresidente Fernando Lugo para no atrapar al autodenominado ejército del pueblo paraguayo y que en la semana fue levantada en una red social, el precandidato a la vicepresidencia de la república por el partido liberal Rafael Firizola nuevamente señaló que desconoce tal orden y destacó que si existen pruebas de ello el denunciante debería presentarlas. El entonces presidente Lugo nunca me informaron que él haya tenido una posición contraria a las políticas que estábamos desarrollando, por el contrario siempre sentí un respaldo a la gestión que estábamos desarrollando desde el Ministerio del Interior. Este comisario ciertamente no estaba, yo no recuerdo que haya estado asignado, o sea recuerdo perfectamente que no estaba asignado directamente a las unidades de élite de la policía que tienen a su cargo el tema del EPP. Ahora, de todas maneras, si él como afirma recibió una orden, una contraorden en este caso, directa tiene que hacer la denuncia correspondiente para que se investigue. Ahora, yo no tengo conocimiento de que eso haya ocurrido y yo fui muy claro de eso, repito, mientras fui ministro, cuando dejé de ser ministro y ahora que Lugo dejó de ser presidente mantengo esa misma posición. No, 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 en ningún caso y si eso hubiera ocurrido por supuesto yo habría renunciado, pero no ocurrió eso y siempre dije que, siempre afirmé que, mantengo esa afirmación que el Ministerio ha tenido una posición muy clara y ha tenido el apoyo del gobierno, por lo menos puedo hablar de eso del tiempo que yo fui ministro del Interior. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó para BCTV, Verónica Burgos.